Hola a todos, a todas, ¿cómo estáis? Vamos con la reseña de Azaro Winter Girl, aquí lo tenemos, de 50 mililitros, permítanme que mande un beso enorme a Mercedes desde Francia, un beso enorme y gracias que este es un detalle de su parte que de verdad te agradezco de todo corazón, fijaros qué frasco caja tan bonita en tonos dorados y rosas, que eso es un rosapalo o algo así parecido, mira qué bonito, aquí tiene como una marca de una rosa y vamos a ver el perfume, el perfume femenino tiene como relación con el masculino, el masculino recordamos que de Azaro tiene como la forma de la culata de un arma y este mira cómo es, tiene esto de aquí, no tiene tapón, simplemente es así apretando, es como el gatillo no, mi hija dice es como una granada, pero es que esto de aquí parece como el capullo en flor, o sea y yo no he visto un spray que spray de una forma tan difuminada, fijaros cómo va, pero es que tiene un frizz que lo difumina todo fenomenal, no es en ti ni en gotitas, no, no, no es que es de verdad un frizz tremendo, bueno y qué olor tiene, bueno ya lo veis aquí es de verdad, pues oye me gustan los frascos distintos, además esta forma así como de capullito de néctar precioso, bueno os cuento su composición y lo comentamos, este perfume de Azaro es del año 2019 de la familia oriental floral, notas de salida, pimienta rosa, flor de jengibre, flor de azar de naranjo y granada, notas de corazón dulce de leche y datura y notas de fondo, vetiver, pachulí y haba tonka, caray qué notas verdad, bueno pues vamos a tener en cuenta que es un perfume delicioso, es un eau de parfum de acuerdo, tiene una duración entre 7 y 8 horas con una intensidad media y luego al par de horitas se nos queda en un perfume medio suave, es suavecito, este perfume le sucede parecido a lo que comentamos con el perfume de Miss Dior que con el frío se viene a menos pero en cuanto empezamos a tener temperaturas veraniegas un poquito o primaverales ya con un poquito más de calorcito en lugar de frío este perfume aflora, es una unión fantástica, deliciosa entre flores y de lo dulcecito, seguro que muchos de vosotros conocéis perfumes que contengan algún tipo de chocolate, de bombón, como se dice los bomboncitos, el praliné, exactamente se me va de la cabeza, pues seguro que conocéis algún perfume ligeramente endulzado con praliné, a este perfume le pasa pero con el dulce de leche que yo creo que ese aroma le va a dar un dulzor especial pero no es un bombón, este perfume no es un bombón porque viene sobre todo muy fresco con la flor de azahar de naranjo y la granada, esa combinación ligeramente floral, cítrica frutal como es la granada, sabéis que es frutal pero tiene un toquecito cítrico pero no es como una naranja, no es como el limón, es un olor de granada, no combinado ahí con esa flor, el ligero toquecito de la pimienta rosa, la pimienta rosa aquí es suave, suave porque los toques vienen suaves acompañando esos tonos florales, de verdad resulta sumamente agradable, muy rico, es cierto que termina siendo un perfume suave en piel, hace poco una de nuestras seguidoras me comentó esa me estuvo contando ella que realmente no puede llevar perfumes demasiado fuertes y tal, ella necesita perfumes suaves, te prepararé esa lista, te lo prometo amiga, una lista de perfumes muy ricos, muy agradables pero que sean suaves, este perfume iría perfectamente en esa lista, de esos perfumes que los aprecias, los adoras por tener un aroma realmente delicioso, pero que sea suave, que no sea invasivo, que lo sientas pero que no te sature, este sería perfectamente ese caso, de esos aromas es realmente fresco, delicioso, me gusta porque no estamos hablando de un perfume mega cítrico, de estos que nos llegan ahora para el verano, sino que tiene una belleza floral, ligeramente frutal, ese toque picante, también tenemos la flor del jengibre, que no hace que sea un perfume picantoso, sino que le da ese toquecito, realmente muy rico, el haba tonka la sentimos al final del perfume, con su vetiver, con su pachulí, eso va de fondo, pero como está unido al resto de aromas, lo vamos a sentir sobre todo así, floral, rico, agradable, tranquilo, no sé, no sé si lo he dicho, es de la familia oriental floral, sí creo que sí lo he dicho con todo, desde luego merece la pena probarlo y nuevamente le doy las gracias a Mercedes, porque gracias a ella, este perfume aún no ha llegado a España y gracias a ella, he tenido la oportunidad de probarlo, porque en Francia ya está allí, tengo que decirlo, no puedo calmarme, no me siento de verdad súper feliz y honrada de que amigas de Francia, que digamos es la casa de los perfumes, allí ellas tienen la oportunidad de probar los perfumes casi semanas antes de que lleguen a España y de que lleguen a otros países y todo eso y que ellas me dediquen su tiempo para verme y además como ha hecho Mercedes de tener este regalito conmigo, de verdad que te lo agradezco de todo corazón y no tengo palabras, pero no solamente el perfume, sino también por el tiempo que me dedicáis, que me dais para verme y ese cariño, de verdad, yo os lo agradezco de todo corazón, por supuesto, cuando tengáis la oportunidad de probarlo, pasar por la perfumería, probarlo, saber cómo es, me encantaría amigas que me dejarais vuestra opinión abajo en los comentarios del vídeo, un beso enorme a todas, hasta pronto.